De todas las mujeres, sus hondos pareceres me llegaron en forma de canción, aprendí que la rosa tiene espelda y el amor de la avellina no se llega sin su vida. Del placer, de todas las mujeres, sus cobrichos y que me llegaron en forma de canción. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar, se posaba a mi vida. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar, se posaba a durar, se posaba a durar. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar. Y soñé, que de los labios arzaneros, un amante va a durar. corazón y mi canto mi canción llamada cobran vida la alegría y el quebrantón y cantando tengo abiertas las heridas por ella ahí lograrán mi canto la 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 la